¡Penipon Action! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Penipon Action! Hoy el día ha sido especialmente tranquilo en Mixópolis, por lo que los policías han estado bastante relajados. ¡Qué extraño, ¿no? ¡Uf! ¡Qué aburrimiento de día! ¡No ha pasado nada interesante en Mixópolis! ¡No nos viene mal un descanso de vez en cuando! ¡No! Podríamos aprovechar para tomarnos unos donuts. ¿Qué os parece? ¡Excelente idea! ¡No os mováis! ¡Ya voy yo a por ellos! ¡Qué raro! ¡Esta puerta está bloqueada! ¡Voy a utilizar la trasera! ¡Pero qué diantres! ¡Ni lo intentéis, polis! ¡Estáis encerrados en la comisaría! ¡Bombilleto! ¿Qué has hecho? ¡Oh, nada, nada! Simplemente utilizar ese nuevo cacharrito para que las puertas y ventanas se fusionen con las paredes y que así no podáis salir. ¡Así por fin podremos saquear la ciudad sin la poli metiendo las narices! ¡Dichoso, Bombilleto! ¡Cuando te atrapemos, te vas a enterar! ¡Yo que vosotros no me cansaría demasiado! ¡Que vais a estar mucho tiempo ahí encerrados! ¡Nos largamos! ¡Eh! ¡Que se llevan mi coche! ¡Rayos! ¡Estamos todos los policías encerrados en la comisaría! ¡Mmm! ¡Todos no! ¡Ha llegado la hora de que os presente al comando Mixopolis! ¡Y nuestra nueva superlancha! ¡Aquí el comando Mixopolis! ¡Es decir, máxima intensidad X-Force operativa! ¿Para qué nos has llamado, Sofía? ¡El varón Bombilleto nos ha dejado aquí encerrados con un invento extraño y no podemos abrir ninguna puerta! ¡Curioso! ¡Matkabum! ¡Analiza la situación! ¿Puedes volar las puertas y liberarlos? ¡Negativo, Irving! Sea lo que sea que hayan utilizado, solo se va a poder deshacer utilizando el mismo artilugio. Entonces está claro. Vamos a por ellos lanzando toda nuestra fuerza. ¡Mi lanza está con ganas de probar estas aguas! ¡No habrá quien se escape de nosotros! ¡Tengo una idea mejor! ¡Vamos a tenderles una emboscada! ¡Preparaos que va a ser la cosa movidita! ¡Ah! ¡Qué maravilla es tener tanto dinerito! Pero, señor, si usted ya era rico antes de robar todo esto... ¿Sabes qué es lo mejor de tener dinero? ¡Tener mucho más dinerito! ¡Ja! ¡Sigue descargando! ¡Hola, Olita! Tú debes ser... Bombilleto, ¿no? Solo quería traerte un mensaje de parte de la policía de Mixópolis. ¿Cómo? ¿Qué mensaje? ¡Que eres el villano más torpe de Mixópolis! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¡Vamos! ¡Hay que atrapar a este poli listillo! ¡Oscar! ¡Tengo a Bombilleto detrás! ¿Estás preparado? ¡Listo y con ganas de detener a estos malvados! ¿Puedes deshacerte de alguno de sus secuaces? Voy a darles una lección a estos maleantes. ¡Uno fuera! ¡Oscar! ¡Se me acaba el río! ¡Así que te quedas con el resto! ¡Bombilleto! ¡Que te me quedas atrás! ¡Hago otro de esos insoportables! ¡Vosotros dos! ¡A por él! ¡Vaya! ¡Si tenemos aquí a los dos pringaos más pringaos de la ciudad! ¡Con los villanos más pringaos! ¿Cómo creéis que me vais a parar? ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¡No tengo más remedio que hacer el doble looping lateral! ¡Primer paso conseguido! ¡Ahora toca la parte interesante! ¿Por dónde se ha ido esa despreciable policía? ¡Por allí, jefe! ¡Pero tenga cuidado! ¡Es muy bueno! ¡Ah! ¡Es un poli! ¡Tan bueno no puede ser! ¡Vamos por allá! ¡Chicos! ¡Ya tenemos a Bombilleto donde queríamos! ¡Enfadado y pegado a mí! ¿Estáis preparados ya? ¡Todo listo para los fuegos artificiales, compadre! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Pero qué diantres! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué habéis hecho? ¡Nos presentamos! Aquí Oscar, Escupo, Irving, Mad Kabun y servidora Xenia. Quédate con nuestras caras porque somos el comando Mixo Police y vamos a poneros las cosas muy complicadas a todos los delincuentes. Ahora, danos el cacharro para liberar a los compañeros de la comisaría. No sé de qué me habláis. Creo que se refieren al mixador de materiales cercanos, jefe. ¡Ya lo sé, patán! ¡Era para despistarles! Creo que si tocamos por aquí, giramos esto y enroscamos esto de aquí... ¡Voilá! ¡Puertas abiertas! ¡Estamos liberados por sí! ¡Muchas gracias! ¡Ha sido un placer! Y ya sabéis, si necesitáis de nuevo nuestra ayuda, no tenéis más que llamar al número secreto. Por cierto, ¿dónde está Bombilleto? ¡Creo que se han olvidado de nosotros! ¡Qué bien nos vendría ahora el mixador de materiales cercanos para escapar! ¿Eh, jefe? Pero, ¿por qué me mira así? ¡Cómo mola el nuevo comando Mixopolis! ¿Y qué aventuras más guays viviremos con ellos? Recordad darle al like al vídeo y suscribiros al canal. Y no os perdáis ahora nuestros últimos TikToks, los más divertidos de Pin y Pon Action. ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!